Hola que tal amigos youtube como estan? Un saludo a sus amigos xherlosbtzda y bienvenidos al séptimo episodio de happy wheels si no me equivoco porque en el otro habia dicho que era el episodio numero 16 perdonenme bueno este para mi modo vamos a empezar entonces y vamonos vamonos ok ah ya se ya se esperenme tantito ahi te vengo sorry señora que creo que le habia quitado el sonido ahi este bueno asi para que se escuche y vada empezamos pero donde caigo ah que corajo bueno sorry por eso piche mapas mamones que lo invento bueno vamos a jugar otro error in the kings ahi se las llora y me quedo sin cabeza jaja no 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 ya 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 vamos a ver con los viejos dicen que son viejos pero chingones nada mas me caiga ese tores but yo lo que tal ya estamos de regreso y bueno ya estamos aqui perdon se me como que se me gashar porquería esta asi que disculpenme i'm sorry 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 jajaja jajaja lo tengo timido Justin Bieber como un chingado sea ya vete para allá tenias que clavar verdad ay dios mio yo digo porque es chingada mala vez luego esta cosa jajaja me quedo con un espazo que te da ya no se mueve el puto muñeco ya ven ah quien invento este pinche mapa todo culero ven que no se mueve cuando te la clavas cuando te la clavas ay que cochino mira ah ya chingada 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 culero a ver de spawn quien sabe que si ya rápido 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 oh ten me crash just es que porquería de lol ramadas tras ramadas no lo entendí nada pero bueno vale el esta chingado en el mapa ay voy ok 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 jajajajaja jajaja lol creo que no era con ese era como este creo que es mas facil este ahhh cara me clavo yo mismo el vidrio no? ahhh pero? aun asi sigue? ay 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 eran muchas jaladas de que siguiera asi si sin brazo ahhh ahi esta ahhh casi llegaba casi 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 ahhh me rompí lo de las típico ahhh 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 ahhh, quien, pero eeeen ahhh, ese me gusto, ese me gusto párate ya pues no te pares soy no para esto, no me critiquen ahí está, ahí está ahhh, coño chaval, amorto, que chaval ok, no sé que carajo sea esperemos que no sea ahhh, bombas, si, ya sabía y así no las activo, uuuuuh que coño dice ah, el aviso se va y me deja jaja, no bueno coño oh shi tomal porque es tan difícil pasar las cosas ayayay, sale timmy ay sale el timmy y esta es su cabeza, se la aplasté oh, que ca... iba a sacrificar Timmy Baflit, tómala que Baflit ni Kenyaman tan... a ver, vamos, vamos a ver para ganar, usa las minas para que te lleven a nadie en el siguiente nivel pero como, doño ah, tengo que llegar ya al 2 ah, ya no entendí apenas ahorita es imposible ah, demonios demonios vuela, vuela LOL pero mi cuerpo si llega, no? ahi no, malo no, malo esta chingada, esta dicho oh, shit ay, puedo explotar, chingada, madre nada, chingada bueno, hasta aquí el séptimo episodio de... Happy Wheels se despiden sus amigos Sherlock FTZ y nos vemos hasta la próxima cuídense y, bueno este... vamos a ver que hagamos y vamos a ver si hago un video más rato, ok? bueno, se despide, chao, bye bye cuídense y, bueno, vamos a ver si y y, bueno, ya sabes, esto es lo que te haces al otro lado este es lo que te haces, vamos a ver si no lo que es es lo que te haces, es lo que te haces, lo que te haces, y lo quieres a ver si es lo que te haces Gracias.